Estudios genéticos y lingüísticos sugieren que el pueblo gitano proviene del noroeste de la India, de donde durante los siglos X y XI comenzó una diáspora hacia el oeste cuyas causas no están del todo claras. Desde la India los gitanos se desplazaron a Persia I y hacia Anatolia en el siglo XIV. Las continuas guerras y la presión de los turcos los obligó a una nueva migración a principios del siglo XV que los llevaría hacia el norte de África y Europa Central. El primer documento que deja constancia de la entrada de gitanos en España es el permiso que el rey Alfonso V de Aragón, el magnánimo, extendió el 12 de enero de 1425 a nombre de Juan de Egipto Menor. Este salvoconducto lo protegía a él y a sus acompañantes y también salvaguardaba sus bienes y mercancías en su peregrinación a Santiago de Compostela. Aquella tribu, de menos de 100 personas, formaba parte de las primeras olas migratorias hacia la península ibérica que provenían de Europa Central. La buena acogida inicial que recibieron estos grupos de gitanos se tornó pronto en rechazo. Los recelos de la población y los conflictos con la misma cristalizaron, en 1499 y bajo el reinado de los reyes católicos, en la pragmática de Medina del Campo. Mandamos a los egipcianos que anden vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que cada uno de ellos viva de los oficios conocidos que mejor supieren aprovecharse, estando en los lugares donde acordaron asentarse o tomar vivienda de señores a quien sirvan, y no anden más juntos y salgan de nuestros reinos, y no vuelvan a ellos de manera alguna. So pena, que si en ellos fueran hallados o tomados, sin oficios o sin señores, den a cada uno cien azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por segunda vez que les corten las orejas y estén sesenta días en la cadena y los tornen a desterrar, y por tercera vez que sean cautivos de los que se toman de por vida. En 1539, Carlos I mandaba que aquellos gitanos prendidos por el incumplimiento de la pragmática de Medina y que tuviesen entre 20 y 50 años, fuesen enviados a galeras para servir durante seis años al remo. Y en el caso de las gitanas, que anduvieran en hábito de gitanas, serían condenadas a la pena de azotes. Felipe II, en 1586, prohibía a los gitanos la venta en ferias y mercados, si no fuera con testimonio de escribano público. En caso de no ser así, la mercancía que vendiesen, cabalgaduras, ganado o ropa, se tendría por hurto y los gitanos serían castigados por ello. En 1619, Felipe III manda que no puedan usar el traje, nombre y lengua de gitanos y gitanas, pues no lo son de nación, y quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado. Felipe IV, en 1633, en una nueva pragmática, vuelve a insistir en la necesidad de que se cumplan las disposiciones dadas desde entonces y añade otras nuevas. Para extirpar de todo punto el nombre de gitanos, mandamos que no se lo llamen, ni se atrevan ninguno a llamárselo, y que se tenga por injuria grave y como tal sea castigada, y que ni en danzas ni en otro acto alguno se permita acción ni representación, traje ni nombre de gitanos. En 1695, el último rey de los Austrias, Carlos II, ordena que todas las disposiciones antigitanas queden reflejadas en una nueva pragmática que, en esencia, insiste en las mismas prohibiciones que las anteriores. Por otra parte, a excepción de la de los reyes católicos, todas las demás pragmáticas se refieren a los gitanos no como egipcios, sino como falsos egipcianos. Se ha asumido ya que no eran de Egipto ni de ningún otro país conocido, y por lo tanto no había lugar al que expulsarlos. De igual modo, como no eran ni musulmanes, ni judíos, ni protestantes, tampoco se les podía perseguir. Solo quedaba pues obligarlos a cambiar su forma de comportarse, de vestir y hablar. La nueva dinastía francesa de los Borbones, que traía los valores de la Ilustración, no podía permitir ni la mendicidad, ni el nomadismo, ni los modos de vida para ellos dutosos e indignos de los gitanos. Felipe V, en enero de 1717, redactará una pragmática sobre la forma en la que han de vivir los que se dicen gitanos y gitanas. Además, se señalan también las 41 ciudades en las que pueden y deben residir los gitanos, sin posibilidad de que pudiesen tener vecindad en ninguna otra parte. La prohibición de ejercer ciertos oficios y la obligatoriedad de cambiar sus domicilios provocaron un desplazamiento de gitanos por los caminos, sacándolos de pueblos y ciudades en los que ya estaban integrados, amén de dejar así muchos lugares y poblaciones sin oficios como el derrero. Esto acarreó las protestas de muchos ayuntamientos y familias nobles que argumentaban necesitar de sus gitanos en esta y otras profesiones. En febrero de 1746 hubo otra pragmática que añadía 34 poblaciones más en las que podían instalarse los gitanos. Entre ellas estaban Sevilla, Granada, el puerto de Santa María, Barcelona, Albacete o Valladolid. Ya en el reinado de Fernando VI, en 1746, se accedió a que las familias gitanas que pudieran acreditar más de 10 años de vecindad en sus pueblos pudieran seguir viviendo en ellas. En 1747, el obispo de Oviedo, Gaspar Vázquez de Tablada, solicitaba al Papa Benedicto XIV que aquellos que se refugiasen en las iglesias pudiesen ser trasladados a prisión mientras estudiaba su causa. En 1748, un decreto pontificio autorizaba al nuncio a delegar en los obispos, a fin de que pudieran actuar a su antojo en sus respectivas diócesis. Desaparecía así el refugio ensagrado. A finales de julio de 1749 se entregaron en cada ciudad órdenes secretas a los corregidores. Así, la noche del 30 de julio de 1749 tuvo lugar la conocida como Gran Redada o Recogimiento General de Gitanos, con la que se pretendía apresar y eliminar a todos los gitanos del reino. Tras la detención masiva, los gitanos fueron divididos en dos grupos. Los hombres y niños mayores de 7 años serían enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina de Cádiz, Cartagena y Ferrón, donde, como mano de obra esclava, debían contribuir al proyecto de construcción de una nueva armada. Otros fueron destinados a las penitenciarías del norte de África y a las minas de Cádiz, Alicante y Almadén, donde se trabajaba en unas condiciones espantosas. Las mujeres y los niños menores de 7 años fueron enviados a cárceles y fábricas. Las mujeres para realizar trabajos forzados, principalmente en la industria textil, y los niños para ser reeducados en la fe cristiana y la tradición católica. El objetivo de separar a hombres y mujeres era el de evitar nuevos nacimientos para conseguir con ello la desaparición de la etnia gitana. La mayor concentración de gitanas con sus hijos se dio en depósitos y casas de caridad de Málaga, Zaragoza, Sevilla o Denia. Las condiciones de hacinamiento, higiene y alimentación eran tan malas que solo en Málaga fallecieron en un año 140 de las 600 gitanas recluidas. Como resultado de todas estas medidas, entre 9 y 12.000 gitanos fueron capturados en las semanas siguientes a la orden. Muchos protestaron porque poseían la consideración de cristianos viejos y otros porque tenían una vecindad muy antigua en sus respectivas poblaciones. Las protestas, sumadas al apoyo de numerosos nobles que pedían misericordia para sus gitanos, consiguieron que se dispusiera la libertad de muchos y que no se apresase a otros. Las administraciones locales y el mismísimo Consejo de Castilla se vieron pronto desbordados por el aluvión de quejas y recursos que llegaban cada día. Además, como la mayor parte de los gitanos eran muy pobres, era imposible que los gastos de toda esta operación de detención y traslado de miles de personas pudiera ser financiada con los bienes confiscados a los gitanos por orden del Marqués de la Ensenada. El ilustrado promotor de la Gran Redada El caos y las protestas llevaron a la corona a interrumpir la redada general a finales de año. Un nuevo decreto de octubre ordenaba la liberación de todos aquellos gitanos considerados honrados y la restitución de los bienes que se les hubiesen confiscado. Tenían la consideración de gitanos honrados aquellos que demostrasen tener documentos de castellanía, oficio reconocido y domicilio fijo. Casi la mitad de los gitanos apresados fueron liberados unos meses después, pero la mayoría tuvieron que empezar sus vidas de cero por miedo a reclamar las propiedades confiscadas o porque la devolución de estas ya no era posible. Los más de 4.000 que no pudieron probar su honradez quedaron presos y tuvieron que esperar aún casi dos décadas a que una nueva orden les concediese la libertad. El nuevo rey, Carlos III, ordena en 1763 que, tras 14 años de cautiverio, se libere a los supervivientes que aún quedaban en los arsenales y depósitos. Esa liberación no se haría efectiva hasta 1765, cuando los gitanos presos pudieron regresar a lo que quedaba de sus hogares. Una nueva pragmática del 19 de septiembre de 1783 le reconocía los mismos derechos que al resto de la población, aunque también adoptaba las ordenanzas del pasado. A los que no hubieren dejado el traje, lengua o modales, y a los que aparentando vestir y hablar como los demás vasallos, y aún elegir domicilio, continuaren saliendo a vagar por caminos y despoblados, aunque sea con el pretexto de pasar a mercados y ferias, se les perseguirá y prenderá por las justicias. En el reinado de Carlos IV, en 1795, se publicó una real cédula en la que se proclamaba el indulto, conforme a una serie de condiciones para los gitanos que, tras la pragmática de 1783, vivirán prófugos de sus domicilios. Se trataba de un nuevo intento más de asimilación y un reconocimiento más de lo fallido y errático de todas las pragmáticas y disposiciones anteriores. No mejoraron las cosas bajo el reinado de Fernando VII, que persistió en la política antigitana de sus antecesores y en 1814 promulgó un recordatorio de la pragmática de 1783. Y tampoco escapó a la corriente antigitana el trienio liberal. La ociosidad y la vagancia atribuidos a los gitanos se situaron en el origen de todos los males y formas de delincuencia. Así, en un decreto de septiembre de 1820, se dice Los antes llamados gitanos, vagantes o sin ocupación útil, los demás vagos, holgazanes y mal entretenidos, serán perseguidos y presos, previa a la información sumaria que justifique sus malas calidades. Durante la regencia de la reina María Cristina, se promulgó una nueva constitución en 1837 en la que, de alguna manera, se reconocía la ciudadanía española a los gitanos. Esto fue sólo en teoría, porque a la finalización de las sucesivas guerras carlistas, los diferentes gobernantes locales y nacionales impulsaron de nuevo el cumplimiento de las leyes antigitanas, invitando a extremar la vigilancia sobre la mala vida y costumbres de los gitanos. La legislación antigitana apareció llegar a su fin con el Código Penal de 1848, pero no fue el fin de la persecución del pueblo gitano. A la Guardia Civil, desde su creación en 1844, se le encomendó la vigilancia y control de los gitanos. El artículo 4 de su reglamento dice Habrá que esperar a la llegada de la democracia para ver desaparecer definitivamente las leyes antigitanas. Así, la orden del 19 de julio de 1978 ordenaba la supresión de todas las alusiones o referencias a los gitanos, que se contienen en los artículos 4, 5 y 6 de la segunda parte del reglamento para el servicio del cuerpo de la Guardia Civil. Acababan así casi 500 años de pragmáticas, órdenes, decretos, bandos y leyes antigitanas. Acababan así casi 500 años de pragmáticas, órdenes, decretos, bandos y leyes antigitanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!